Las bolsas se han cerrado la semana con una evolución bastante dispar. Hemos visto las bolsas europeas que cerraban ligeramente negativo, mientras que Estados Unidos lo hacía prácticamente plano y el Nikkei japonés registraba ascensos. Esta disparidad de los ritmos de avance de los principales índices al final es una buena muestra de cuál es la volatilidad y la erraticidad que está sufriendo el mercado desde las últimas semanas. De cara a las próximas semanas, esta volatilidad y el hecho de que no exista un rumbo claro en los índices, desde luego que va a permanecer, y esto va a ser al menos hasta el mes de junio, cuando conozcamos el desenlace de las tres referencias más importantes de medio plazo. Es el caso de la reunión de la OPEP del 2 de junio, pero también es el caso de las elecciones en España y, por supuesto, del Brexit. En cuanto al Brexit, la semana pasada Mark Carney hizo unas declaraciones aludiendo al impacto que tendría de la economía británica un hipotético Brexit. Llegó incluso a mencionar el hecho de poder entrar en recesión técnica y aludió a que la política monetaria no sería suficiente para compensar el impacto negativo de un Brexit. A pesar de estas duras declaraciones, el mercado no hizo una mala lectura de ello y esto permite anticipar que probablemente esté algo tranquilo con respecto a este tema de cara a los próximos días. De cara a la próxima semana, ¿qué es lo que vamos a tener que centrarnos? Bueno, pues nos tendremos que centrar, por supuesto, en cifras macroeconómicas, pero también a resultados empresariales y a las actas tanto del Banco Central Europeo como a la Reserva Federal. En cuanto a las cifras macroeconómicas, lo más importante va a venir del lado americano. Se van a publicar cifras de indicado adelantado y también de producción industrial y, en ambos casos, se espera que vayan a ser considerablemente mejor que en datos anteriores y esto, desde luego, que debía ser algo muy bueno para mercado. También vamos a conocer cifras importantes del sector inmobiliario en Estados Unidos como pueden ser las ventas de vivienda de segunda mano. Se espera que se sitúen holgadamente por encima de los 5 millones y esto, desde luego, indicaría que el rumbo del sector inmobiliario es ahora mismo bastante bueno. La segunda referencia que tendríamos que estar atentos serán los resultados empresariales. Es cierto que nos situamos ya al final de la temporada, pero a pesar de ello hay algunas compañías importantes que van a seguir presentando sus cuentas esta semana. En el caso europeo destacaríamos Berg, Merck y Vodafone y en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, tendríamos Home Depot o Walmart. Walmart en este caso sería especialmente relevante y es que al final es un buen indicador del consumo en Estados Unidos y, además, hay que tener en cuenta que algunos retailers americanos han decepcionado con sus cuentas en el primer trimestre de 2016. Finalmente, tendremos las actas, las actas tanto del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal. En el caso del Banco Central Europeo, bueno, pues va a seguir enviando el mensaje de que la política monetaria seguirá siendo acomodaticia durante mucho tiempo. Y en el caso de la Reserva Federal, probablemente envíe un mensaje ambiguo aludiendo a posibles subidas de tipos, pero sin especificar el momento exacto en el que procederá a endurecer su política monetaria. El hecho de que no haya novedades en esas actas, ni por el lado del Banco Central Europeo ni por el lado de la Reserva Federal, pues probablemente hagan que el impacto del mercado vaya a ser reducido. Con todo esto, en definitiva, bueno, pues probablemente si la macro sale buena y si los resultados empresariales arrojan un saldo mixto o ligeramente alcista, podríamos ver una semana que cierre más bien en positivo. En cuanto a los bonos, bueno, pues la semana pasada lo más importante de todo fue la reducción, la TIR de los bonos griegos después de la reunión del Eurogrupo y también la emisión de los bonos indicados en el caso de España, que lo hizo además, que los consiguió colocar además con bastante éxito. De cara a los próximos días, los bonos probablemente también se mantengan soportados y es que, bueno, pues el mensaje de que la política monetaria seguirá siendo acomodaticia por parte del Banco Central Europeo debería soportar al mercado de bonos. Y además también se van a publicar unos datos de inflación en Europa que se espera que sean bastante débiles. Muchas gracias. Gracias.